¿Por qué no le hizo caso? ¿Por qué no le hizo caso a la palabra de Dios? La Biblia dice que Jonás no hizo caso Huyó de Jehová en un parco No fue obediente, dice la historia Pero Cristo tuvo que estar en mi corte La Biblia dice que Jonás no hizo caso Huyó de Jehová en un parco No fue obediente, dice la historia Pero Cristo tuvo que estar en mi corte ¿Por qué no le hizo caso a la palabra de Dios? Por eso el mes profundo la gente lo tiró Y vino un pez muy grande y pum, se lo cagó ¿Por qué no le hizo caso a la palabra de Dios? ¿Por qué no le hizo caso a la palabra de Dios? Jonás fue corriendo, a mi nivel le llevó la palabra Luego se fue, tenemos que ser niños obedientes Hacerle caso a Dios Por siempre se fue conmigo, papi y también Hacer la tarea cuando se la ven Viva la iglesia, vino a la iglesia, vino a la iglesia Y vino un pez muy grande y pum, se lo cagó ¿Por qué no le hizo caso a la palabra de Dios? ¿Por qué no le hizo caso a la palabra de Dios? Tenemos que hacerle caso a Dios por siempre ¿Oíste? ¡Viva la iglesia, vino a 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 la ig